Sintesis Deportiva Y sentí la pasión por el deporte En las eliminatorias donde perdió Recordamos frente a Brasil en la ciudad de Rosario Y también frente a Paraguay Y yo creo que el partido con Brasil Es un partido que se puede perder Puede ganar, se puede perder Está jugando Contra los mejores del mundo Así que que haya perdido contra Brasil La verdad que Si bien no duele por la rivalidad que hay Creo que es futbolísticamente Hablando entendible Porque al estar Cacal, Luis Fabiano Robinho Estamos hablando de jugadores Que hacen mucha diferencia Y bueno Creo que son los mejores En este momento Así como muchas veces les hemos ganado Esta vez perdimos Creo que esos partidos con Brasil Y Argentina Digamos, no sería tanto un problema De funcionamiento Porque para mí Esos partidos los puede ganar cualquiera de los dos Como lo puede ganar Brasil O lo puede ganar Argentina Pero con Paraguay Ya creo que ese partido Lo tendría que haber ganado Y bueno No se dio Pero por ahí falta trabajo Los muchachos se juntan Tres días Y salen a jugar No puede ser que Semejantes jugadores En Argentina Estén así Por supuesto ¿Cómo lo ves a esta selección dirigida por Diego Armando Maradona De cara a lo que se viene Recordamos Frente al conjunto de Perú Y frente al conjunto Recordamos de Uruguay Nada Yo creo que Argentina va a clasificar Y bueno Y bueno Y bueno Perú Acá Ojalá que Que Argentina Ande bien Y En Uruguay Va a ser un partido Trabado Difícil Pero Hay que estar tranquilo Y confiar en los muchachos No Por tele Tranquilo No No Juan Pablo Porque mirá que Diego Armando Maradona Dijo que va a tener en cuenta Los jugadores de aquí De la República Argentina No No Tranquilo Tranquilo Acá Mirándolo por tele Con la familia Y ojalá que le vaya bien A la selección Y sobre todo Porque nosotros tenemos Al capitán Que es de ahí De nuestra ciudad Y hay que Hay que Hay que tirar buena onda Para que a los muchachos Le vaya todo bien Por supuesto Pero sería muy lindo ¿No? De que tenga una posibilidad Que mantenga este nivel ¿No es cierto? Vos Y por qué no Te encuentres nuevamente Junto a Javier Mascherano Jugando En un plantel profesional En este caso De la selección Y también Por qué no Al Beltranense Mascherano Morales Que también tiene Un buen pasar En este torneo de apertura ¿No? Sí La verdad que sí Ojalá Ojalá Que lo Yo creo que Lo van a convocar A Maxi Y ojalá Que le vaya todo bien Hay Hay Creo que también Lo que hay que Hay que decir Que también En la zona nuestra Cada vez Hay más jugadores Y eso tiene que Que ayudar Para que los chicos Se convenzan De que Que se puede jugar Al fútbol Y bueno Cada vez más jugadores Y eso Eso es bueno Porque jugar al fútbol Le hace bien A todo el mundo Un deporte sano Y les va a ir bien ¿No? A todos Muy buen gambetador De preguntas También usted Además En el campo de juego ¿Por qué? No, no Vamos a Me gustaría A mí Que tenga una posibilidad En la selección Bueno Es un deseo No como San Lorenzino También Bueno, bueno Muchas gracias Juan Pablo Te saco De este momento Y ¿Qué hay que mejorar De cara al próximo partido Si hay que mejorar ¿No? Frente al conjunto Argentinos Juniors Por la quinta fecha Y mejorar Siempre hay que mejorar Creo que Que por ahí Cuando hay errores Y se gana Es más fácil Corregirlo ¿No? Y bueno Yo creo que Nosotros tenemos Que vamos a ir A una cancha chica Donde Tenemos un rival Que también apuesta A lo mismo que nosotros Jugar la pelota al piso Va a ser un partido Seguramente Y vuelta Y nosotros Lo vamos a ir a plantear Bien adelante Al partido Así que No Después de mejorar Siempre hay que poner Un poquito más De entrega Y bueno Por ejemplo Yo el gol ese Que me re abajo Si la tengo No lo puedo borrar Esas cositas Hay que mejorarla ¿No? Obvio que sí Juan Pablo Como siempre Agradecerte Por la gentileza Que tenés Para con nosotros Que aproveche el medio Para que saluda A toda tu ciudad De San Lorenzo Que te quiere Y te aprecia mucho Y se pone Realmente muy contento Cuando vos Tenés la posibilidad De marcar un gol Para el conjunto Atlético Tucumán Y también cuando Cuando gana El conjunto De Cano Que aproveche Este medio Radio Universal Y también la página Sintesideportiva.com.ar Para que le mande un saludo A tus seres queridos A gente de Uruguay Por ejemplo Gente de Nacional Que siempre también visita Cuando hay un reportaje tuyo En la página de internet Así que para todo ello Espero que le puedas Mandar un saludo Muy afectuoso No, bueno La verdad que no sabía Lo de la gente Nacional de Uruguay Saludo para Para toda la hinchada Del bolso Que la verdad que me han tratado Muy bien Una maravilla Un luchado bárbara Y bueno A la gente de San Lorenzo También Muchas gracias Por mirar los partidos Por hacer el aguante Y a mis amigos Que están todos Como locos Se juntan A comer asado Algunos chicos Vinieron dos A acá A Tucumán A ver el partido Y van a Buenos Aires También Y bueno Principalmente a mi familia ¿No? Obvio que sí Seguramente ellos Están muy contentos Mi señora Y a mi sobrinito Juan Marcos Muy bien Juan Pablo acá Con Marcelo Pino Estamos muy enojados Con sus amigos Porque nos invitan A la producción de Sintesideportiva Así que Vamos a tener que hacer un llamado Tenés que Tenés que atacar A Juliano Decirle a Marcelo Que lo ataque a Juliano A Juliano Muy bien A vecino ahí Del barrio Fonavi Este Así que seguramente Saludos para toda la gente Del barrio Fonavi Que la verdad Que yo tengo Mi hermana Que está viviendo ahí Y en todo momento Siempre le da sensibilidad El apoyo El cariño Muy bien Serán dados Juan Pablo Gracias como siempre Y sobre todas las cosas Destacar tu humildad Bueno Gracias a ustedes Por su mano Un abrazo Así pasó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!